Primero, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Decime, ¿qué sentiste hoy cuando entraste a la cancha? Mucha felicidad, después de tanto pelearlo, se dio de poder entrar y jugar y ayudar a mis compañeros. Una gran alegría, ¿no? Sí, muchísimo. Tanto que lo esperabas y tanto que hablábamos siempre, ¿te llegó? Sí, llegó con mucho sacrificio y ahora nada, a seguir, que esto recién empieza. ¿Cómo lo viste el partido? Muy bien, la verdad que sacamos un partido muy importante adelante. Metimos, corrimos, la verdad que tomamos como una final, como nos había dicho Aníbal, y así se dio, se reflejó en la cancha. Ya sos jugador de primera, definitivamente. Sí, sí, hay que seguir y nada, como te dije, esto recién empieza, hay que seguir por este camino.